Bueno, mira, nosotros empezamos con la Copa de Leche hace dos años, ¿no? Y le empezamos a dar de deporte el fútbol, más que todo como es más... Como el fútbol es más llamativo a los niños. Bueno, le dimos fútbol y empezamos con encuentros barriales, junto con otros barrios. Y bueno, surgió esta idea de buscar un... Primero queríamos armar una liga nosotros mismos. Pero no pudimos nunca organizar la liga, así que bueno, salió esta posibilidad de un encuentro internacional, que es en la ciudad de Carlos Park. Son tres días, en diciembre. Lo organiza Babel Encuentros, Babel Sport, perdón. Es una agencia de viajes que organiza, dice, hace varios años que vienen haciendo este encuentro. Bueno, nosotros, yo vi la imagen en Facebook y tiré el lance, como quien dice. Y se nos dio la posibilidad de poder acceder ahí. ¿Cuántos chicos estarían participando de Río Cuarto? Y de Río Cuarto hasta ahora llevo diez. ¿Son todos de esta copa de leche? Sí, todos de acá de la copa de leche. Hemos firmado ya el contrato, porque es todo por contrato. Y hemos anotado diez niños, pero tenemos todavía la posibilidad de incorporar más niños. Si podemos llegar con los costos, vamos a incorporar más niños. ¿Cómo es eso, llegar con los costos? ¿Qué hay que hacer para eso? Bueno, nosotros, la misma agencia de viajes nos donó unos bonos para poder venderlos. Son donde sortean viajes. Viajes al Caribe, Brasil y estadías en Carlos Paz. Bueno, con todo pago. Y bueno, nos dieron la posibilidad de venderlos. Muy barato, 100 pesos el bono. Y bueno, nos dieron la cantidad que necesitemos. Y dijeron, con tal de ellos nos quieren ver participando. Dicen, no importa, si ganan o pierden. Quieren que los niños disfruten ese momento, porque ellos que lo conocen, lo organizan. Dicen que es algo muy hermoso. ¿Y chicos de dónde van a estar participando, además desde Río Cuarto? Desde Río Cuarto. Después, bueno, yo le pregunté. Yo más o menos el equipo que había. Dicen que de Brasil ya confirmaron dos equipos. De Chile. Y bueno, después dicen que hay como clubes grandes, como River, Boca. Dicen que está San Lorenzo, Rosario Central. Hay varios clubes. Y después de Carlos Paz, dicen que hay varios clubes también que van a participar. Más tarde, debido por categorías. Y en ese caso, de Río Cuarto, ¿de qué edades van? Yo llevo a la categoría 2006. Porque así puedo llevar a los más chiquitos, más chicos. Dos años más chicos, el que va ahí también. Que sí, por eso presenté la 2006, que es la más grande que va a jugar esa fecha. Bueno, ¿y cómo puede ayudar la gente? Y contacto en 12. Les paso el número de teléfono mío, que es 358-509-7237. Bueno, ahí nos mandan un mensaje o nos llaman. Nosotros vamos hasta el lugar y le llevamos el bono.